Hola, ¿qué tal queridos amigos? Te saluda tu amiga y hermana en Cristo Estor Salgado. Hoy día 16 de marzo del 2015, comparto contigo el matinal de adultos para el día de hoy. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Mateo 8.28 Francisco Luis era un joven de unos 20 años que estaba iniciándose en el conocimiento de la palabra de Dios. El pastor Luis, bueno, le impartía estudios bíblicos en su casa, junto a su madre y a su hermana. Un día, el joven se presentó con lesiones y quemaduras en la cara, y la madre le contó al pastor que su hijo tenía una enfermedad extraña. A veces sufría convulsiones que le arrojaban contra la pared, le tiraban de la cama y contra el suelo, o como en aquella ocasión, le lanzaban contra la estufa de la casa. El pastor le preguntó si habían visitado a un médico, y la madre le respondió que sí, y le mostró las medicinas que estaba tomando. El pastor quedó perplejo. Era verdad que en aquella ocasión había observado en Francisco Luis una mirada triste. Apenas hablaba durante los estudios bíblicos. El pastor oró por él y su familia, y comenzó a estudiar su caso. Sus reacciones y sus gestos, y a analizar también sus muy escasas palabras. Recuerdo el día que conocí a Francisco Luis. Había venido a la iglesia a una conferencia bíblica. Yo estaba allí. En los comienzos de mi frecuentación de la iglesia, y al terminar la reunión, después que se fueron la mayor parte de los asistentes, Francisco Luis sufrió una de aquellas extrañas convulsiones. Los hermanos de la iglesia querían sugerir. Pero cuatro o cinco hombres no podían con él. Todos estábamos orando muy asustados, y pasados unos terribles minutos, se calmó. El pastor lo estuvo visitando durante meses. Los miembros de la iglesia y su familia hicimos de su caso un permanente motivo de oración. Y pasado un tiempo, Francisco Luis fue liberado por el Señor y recuperó un porte sereno y confiado. Ahora nos miraba a la cara, como con gratitud y sonriente. Posteriormente, se bautizó y llevó una vida normal hasta su fallecimiento. Durante años, yo fui uno de sus amigos de la iglesia. Sí, la posesión existe. Doy fe de ello. Pero el poder del evangelio es más fuerte que el demonio. El mal no prevalece, porque hay un Dios en los cielos. Oremos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú y tu poder, Señor, son más fuertes que el poder del mal. Ayúdanos a creer siempre y tener la fe, que tú nos cuidas y nos proteges. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Visita nuestras webs Gracias. Gracias.